¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bienvenidos sean una vez más a mi canal! Yo soy Mandy. Estamos jugando nuevamente a los Sims 3, criaturas sobrenaturales. Y bien, ahorita me he quedado en que no sé en qué estoy, porque la verdad es que no he jugado. Solo, a lo mucho, lo que hice fue cambiarle como un poquito... ¿Qué fue eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Ay! Ok. El camino hacia el poder mágico está lleno de baches y a veces de peligros, pero jugar con magia y lanzar encantamientos, maldiciones y hechizos es... ¡Ay! Tú no debes de hacer eso. Para tu tranquilidad, pronto te llegará buena fortuna. Bueno. Ok. Este, quiero ver cómo estás tú, que tú siempre me preocupas cómo estás. Y bien, les decía. A lo mucho me metí a cambiarle el look a Tara, porque está embarazada, súper embarazada. Pero, este... ¿Y esa música? No entiendo por qué anda tirando brillitos. Destellos, como si resplandecer no fuese suficiente. Ahora Estefan puede salir al sol. ¿En serio? Por elixir. ¡Ah! ¿Le dimos un elixir? No lo recuerdo. Creo que el juego está muy fuerte. Ok. Hoy sí. Bueno, pues Tara está embarazada, muy embarazada, y necesito cumplirle algún tipo... Deja eso. Ven acá. Deja eso. ¿Y qué quiere ella? Ella quiere achurrarse contigo. Así que hay que cumplirle los deseos a una madre. Achurrarse, 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 achurrarse. Me das un beso normal, supongo, y después te achurras con ella, todo lo que quieras. Y después se duermen. O sea, ella puede salir al sol, no puedo creerlo. ¿Cuánto tiempo le dura esto? Siete horas. Ven acá. Qué asqui. Ven acá. Pedirle que renuncie a poderes de brujería jamás. Abrazar amorosamente. No me interesan ustedes. ¿Por qué no puede dar? ¿Es porque es correcto? ¿Es porque es correcto? Mezquino, no, mezquino, no. Romántico. Pedir protección. ¡Ay! Achurrarse, aquí está. Sofía ha alcanzado la adolescencia, la rebeldía y la furia hormonal. Así que... Y Sofía. Gat adult. ¿Quieres ir al baño? Ah, no. Tú quieres ir al baño. Ay, no, pobrecito. Vamos a hacer que tome... Comer sobras, no. Sumo de plasma. Rápido. Para que ellos puedan irse a dormir. Tú vas al baño. Te duermes. ¿Qué quieres? Comprar macetero. ¿Por qué quieren comprar macetero? Ustedes no son jardineros. Conocer a alguien nuevo. Te puedo llevar al centro de belleza. ¡Uy, qué nublado está, qué nublado está! Y son las 7 de la mañana y está así de nublado. ¡Qué terrible! Y tú estás durmiendo en otro lado. ¿Tú te despertaste ya? No. ¿Tú te despertaste ya? Sí. Dejen eso. Por Dios. Mira, ven a bañarte. Ducharse. Vejiga, vejiga, vejiga. ¿Tenemos? Ah, sí tienen. Me pensé que no tenían inodoro en este baño. Vejiga, higiene, hambre. Porque si andas hambre, no sé qué va a pasar. Mantequilla de cacahuete con mermeladas tortas de manzana. Yo ando un poco... Yo ando un poco perdida con ellos porque la verdad es que no recuerdo bien en qué me quedé. Ella quiere tener un hijo, pero no sé si está embarazada ya. Ven y... No tienes ninguna planta. Ok. Cuidarle el jardín. Ven y cuida tu jardín. ¿Y tú sigues dormido? ¿Quién eres tú? Niña rara. Estaba tirando besos. Yo escuché... ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué loca! ¿Y tú por qué sales en pijama? Eh... ¡Atrevida! Sale en pijama con ocho grados centígrados. Tenemos un generador de flores. Guárdala. ¿Y tú qué tal? Mejor que nunca. Es tan relajante verla hacer esto con el jardín. Cuidar su propio jardín. Yo no puedo. Hay algunas cosas que tengo que mejorar en la casa, sobre todo que no se vea tan vacía. Y aparte de eso, tengo este baño. Bueno, que de momento un infante y un bebé no lo ocupan, pero un niño sí. Y este cuarto también lo necesito como arreglar un poco. Y no sé cómo lo voy a hacer para que no se vea más pequeño. Porque no puedo poner una pared aquí y poner una pared aquí y poner la puerta. Porque siento que va a hacer que el cuarto se mire, la habitación se mire más pequeña. Pero tampoco quiero que la persona, el niño o niña que vive aquí, no tenga una privacidad. O sea, incluso Estefan tiene de cierto modo privacidad en su torre. Deja eso. Ya no tienes. Yo no puedo salir en lo oscuro. Perdón, en lo oscuro. Ya no puede salir en el día. ¿Quieres leer cinco libros? Ok, llevas tres. Puedes leer lo que tú quieras. El conchico... ¿Cómo vas a creer si está embarazadísima? No puede salir. Mira, ven. Te vas a volver loco. Pero únicamente puedes salir de noche. Y tú tienes hambre. Comer restos... De torta de manzana. No sé si es torta de manzanas o torta de sandías para tener niño o niña. Pero vamos a decir que el juego decida qué quiere para Tara. Si niño o niña. ¿Quién ganará esta apuesta? ¿Tara o Estefan? ¿Estefan o Tara? No sé. ¿Y tú qué haces? Tú deberías de transformarte. Pero no te transformes en niña de la gente porque va a entrar en un pánico. Y vamos a ir a buscar presas. Estefan, no te... No te me atravieses. ¿Tú qué tal? Tú feliz. Cuidando tu jardín. Van a ver que se va a poner bien bonito este jardín. Cuando ya tengamos más plantas. Y ella tenga un nivel de jardinería más alto. Tiene un nivel tres. Y tenemos plantitas acá. Pero... No recuerdo bien. Tenemos zanahorias. Ok. Estefan Salvatore acaba de ganar 235 por derechos de autor del libro. El nombre... El hombre de las niñas abominable y solitario. 70 simoleones. Factor de curvatura infinita. Y entonces... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me asustó! ¡Ay! Brigitte tiene permiso de maternidad. Y no tiene que ir a trabajar los próximos cuatro días. ¿Brigitte trabaja? ¡Ay, por Dios! Les juro que... Que están tocando. ¡Deja eso! ¡Ay! Se obsesionan con la bola mágica. No entiendo. Ven aquí. Un nubarrón tenebroso te sigue allá donde vayas. Imagínate. Tú solito te provocas la mala fortuna. Por andar leyendo cosas que no debes. Como Anthony de Candy Candy. Ese pobre hombre. Por andar haciendo cosas que no debe. Se murió. Spoiler. Para el que no lo ha visto. A ver. Ven. Te me transformas en hombre lobo. Sí, sí. Vamos a... Buscar metales. Buscar en solitario. Ve y busca. Sube de nivel. Porque no subes nada. No subes absolutamente nada. Sube de nivel. La licantropía tiene sus ventajas. Ok. A ver. Brigitte está en estado. Finalmente. Así que... Ya con esos hijos ya no... Ya no... Ya no voy a necesitar que vengan más hijos. Tú y yo vamos a ir a un lugar. ¿Qué quieres? Mejorar habilidad de alquimia. Perfecto. ¿Cuánto estás? No sé. Ay, te falta poco. Vamos a ir al parque. Porque yo necesito que transformes... Que transformes a Sims. Para eso te pagamos, Tara. Para eso te pagamos para ser la protagonista de esta serie. A mentira no le pago nada. Me hacía explotando Sims desde el 2015. Aquí había algo. Coleccionar. Tenías enfrente... Ay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un zombie que no terminó de salir. Ya... Esas cosas me andan siguiendo. Porque... En la otra casa también había uno. Y yo creo que sí son zombies que no terminan de salir. Porque en este... Ahí veo algo yo también. ¿Ves? ¿Ves? Es que tú no buscas porque no quieres. Por eso. Arañar los muebles. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Me vas a arañar mis muebles? Vamos al festival de verano. Mano de primavera, perdón. Ay, me pica la nariz. Y es que mirenla como camina con su panzota. Hay un gato. Necesitamos un gato. Elías, el gato. Dejaronle, hermano. No crean que porque está embarazada no se puede acercar a los gatos. De hecho, no pasa nada. Si es un gato enfermo, sí. Interactúa con el gatito. Dale colosina. Dale colosina. Y luego, pues vamos a ir por flores para hacernos ricos. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. ¿Esto es lo que suene? No, 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 no. No puedes agarrar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ponen plantas y no puedo agarrar nada de esas plantas? Agárralas para venderlas. Pero necesito practicar magia, lanzar encantamiento de buena suerte, lanzar hechizo, maldición, sapificación, adivinatoria, realizar lectura privada. Después de que recojas todo eso. ¿Y tú qué tal? ¿Arañar al gnomo? No. A ver, no me gustan los gnomos, pero tampoco, ¿verdad? Tampoco, voy a buscar metales, mejor vendo el gnomo que ha aparecido aquí, que no sé cómo y por qué apareció. Solo aparecen de repente. A mí los gnomos no me gustan de ninguna forma. Es que son raros, son bastante extraños. A ver, ¿tú estás volviéndote loco en la casa? Tú, díjese hombre en paz. Es un hombre casado, ¿sabes? Y tú también, ¿eres una mujer casada? Pobre hombre, se me va a volver loco de estar aquí encerrado. Pero no tengo opciones. Tú deberías de ir a ver. Pip Goodfellow recibió una lectura pasable, pero se notó a leguas que Tara Salvatori olvidó su nombre a la mitad de sesión. Yo también olvidaría su nombre si se llamara Pip. Pobre hombre, se me va a volver loco de estar aquí en la mitad de sesión. Pero no me importa que esté embarazada. ¿Y esta niña malcriada? Vamos a... Este es otro señor hombre lobo. Vamos a pedir beso. No podemos pedirle beso porque él es un hombre casado. Ven tú, sal. Sal de esa casa, por favor. Ir hasta aquí con bebé eso y después vienes hasta aquí tú solo. No vengas con nadie. ¿Tú qué tal? ¿Buscando? Es que la verdad... ¡Eres un malcriado! ¿Tú estás en la casa? Sí, está en la casa. ¿Está en una fiesta en la casa de hadas? Oh, por Dios. ¡Ay, qué lindo! No me acordaba que había puesto la casa tan escondida, la verdad. Pero es súper divertido. Sabe dar con un buen botín. He encontrado tu quesa y escarabajo japonés. Perfecto. Pero no has encontrado los metales que te mandé a buscar. O bueno, sí. Bueno, pues vamos a mandar a fundir metales. No se puede. ¡Deja eso! Estás obsesionado con saber tu futuro. Nadie te tiene que obsesionar con saber tu futuro. Deja... Deja que el futuro... Venga. Y nada más. Pobrecito. Pobrecito. Listo. Te estabas congelando. A ver. Hacer que fundan el metal. 40 simoleones. Tú estás loco. ¿Qué quiere ella? ¿Quieres saber tu futuro? No puedes hacerle lanzamiento de buena suerte. Y a él le puedes hacer un lanzamiento de buena suerte. También seamos brujas malas. Brujas buenas, quiero decir. ¿Acariciar tripa? No. Presentación amistosa, por lo menos. Él se estaba volviendo loco en casa. Y mírenlo aquí. Asistir a fiesta. ¿Por qué andas en traje a todo esto, Estefán? Me acabo de dar cuenta que todos los sims que tengo, los creé yo al final. Ninguno es un sim que esté... Vamos a vender esto. Ninguno es un sim que esté del mundo y que yo lo haya agarrado porque ninguno me convencía. Todos estaban casados o... O eran imposibles de tener. Me refiero como a Bailey y a... Ah, andas en forma de lobo. Por eso es que... No, no tenemos nada en común. No, 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 no. Mira, lo mucho te puedo tirar un encantamiento de... De ráfaga helada para que se te quite el calor de conocernos. Adiós. Adiós, 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 adiós. ¿Y la fiesta? ¿A quién habían invitado a la fiesta? ¿A Arthur? ¿Él es como tu cuñado? No, es como... ¿Cuándo son? No, con cuñado. Mira, divertido. Bromear, sobremodar el pelo. Contar historias divertidas. Damon no es buena gente. Poner cara. Quizás tenga buen humor. Charlar. Conocer. Entonces, Marte por favor mira esta tarde. Supongo que es de entusiasmo. Mira, ¿por qué no vienes y haces, no sé, lanzamiento de herraduras? ¿Y tú qué tal? Es que vea tanta risa, pobrecito. No sale de casa nunca. A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Esas flores. Eh, no es esto, no es esto. Ay, es que yo me pierdo, yo me pierdo. Ay, no, no sé dónde está. ¿Dónde es? ¿Dónde es la taberna sobrenatural? ¿Qué hay una fiesta? Aquí vivimos nosotros. Esta es... La seta venenosa aquí. Venga la seta venenosa. ¿Y tú qué tal? ¿Reunirse en lugar de encuentro con quién? ¿Con quién? Él quiere tener un niño y quiere tener su primer hijo. Entonces, creo que este deseo más fuerte... Saltarse a la hora de acostar. No, pues qué malote. No sé a qué se refiere con eso. ¿A dónde está todo el mundo? Desde luego aquí no. Tiene que haber otro sitio por allá más cerca en marcha. Sí, bueno. Realmente no todos son como vampiros, pero este creo que no es el de guardia. Sí, el lugar está súper lleno. A ver. No puedes pedir bebidas porque... Eres un vampiro y los vampiros no viven normal. ¿Y tú qué tal? ¿Tienes ganas de ir al baño? ¿Te vas a casa? ¿Tú sigues en la fiesta con Demon? Demon. Salvatore. Enseñale los dientes. No sabía que los vampiros podían enseñar los dientes tan bien. Qué curioso. A ver, a ver. Aquí hay un hombro, aquí hay un hombro. Jugar a buscar. Enseñar dientes. Imitarle a la conversación. Acareciar tipa. Ah, bromiel sobre... Salúdalo, salúdalo. No salúdalo, salúdalo. No lo saluden de mala forma. Es de mala educación. Vamos a darle play. Ven a saludar a otro hombre, Lobo. Ya deja a Demon. Tú ve a Canza y ve a hacer lo que tengas que hacer en casa. Tú estás chateando con quién. Tú eres medio player, eh, Brigitte. Ya me fijé. Ya me fijé. No confío en ti. Uy. Así cualquiera hace dinero. ¿Por qué tenemos tanto libro aquí? No entiendo. Mira, ve a hacer lo que te mandé a hacer. Lo estás haciendo en casa, por eso no puedo sacar los libros. Ese catálogo no lo vamos a hacer nunca. Deja de... ¿Cuánto libro anda en la mochila, por Dios? ¿Ya llegaste? Perfecto. Vamos a leer el futuro propio. Necesito que practique magia porque no está trabajando, no está siendo adivinatoria como tal, sino que simple y sencillamente anda por ahí por la vida. Los signos zodiacales. Los signos zodiacales. Y la verdad es que no estoy interesado. ¿En qué estás pensando? Enterarse del signo de Wylon, ¿qué? Wylon Wolf, ¿a ti no te interesa? A nosotros no nos interesa nada de eso. ¿Ya llega el bebé? ¿Qué? 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 Necesito que este hombre venga a casa. Bailar juntos. Y tú estás de player con otra mujer. Mientras su mujer está dando a luz. Necesito llevarlo al hospital. Llevarlo al hospital. Llevarlo al hospital. Me vuelvo loca. Trata de llegar lo más rápido que puedas. Porque corre normal. Es vampiro. Te habría de correr rápido. Va para el hospital ella. Ella sola va a ir al hospital. Si el hospital queda súper cerca. No pensé que hoy va a venir el bebé. Oh, por Dios, una ardilla. ¿Y tú dónde estás? Vente a casa, por favor. Tú estás durmiendo después de tu fiesta. ¡Y se va en escoba! ¿Y tú en qué vas? Caminando. Pero ni los colen. Estefan. Ni los colen. Iban corriendo a un lugar de encuentro. Ellos tenían súper autos. Es más. Cuando tengamos dinero vamos a comprar un súper auto. Y te fuiste a la casa. ¡Vete al hospital! Creo que prefiere ir corriendo que usar el auto de la casa. Porque el gran castaño así como que no. ¿Tú qué tal? Ya llegaste a esa casa. Vas a ir a dormir. Tú estás durmiendo donde no debes. Creo que eso también afecta mucho el matrimonio. El hecho de que ella duerma aquí. Y él duerma allá arriba al sol. ¿Será niño? ¿Será niña? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? No lo sé. Ahí vamos rápido. Creo que es él. Hasta se me ha olvidado que tengo que apretar en el juego. Tanto así se me ha olvidado un poco. ¿Qué dice? Felicidades por el nuevo bebé. Una madre feliz y un embarazo sin sobresaltos dan como resultado un bebé feliz. Dado que tu embarazo de todas esas dos. ¿En serio? Ni siquiera hice nada. O sea, no hice absolutamente nada. Ni siquiera me acuerdo. Podrás elegir los rasgos de partida para la niña. ¿Qué nombre quieres ponerle? Un momento. Mi sima acaba de dar a luz a una niña. ¿Qué es su nombre? Y es un vampiro y una bruja, sus papás. ¿Qué? ¿Qué nombre le pongo? Ella se llama Tara y él se llama Estefan. ¿Vela? ¿Cómo? Vela. Ya hay una vela. Isabela. No se me ocurre nada, güey. Kristen la vamos a poner. Todo malo. ¿Ah? Todo malo. Kristen. ¿Por qué Verónica? No, no, no. Verónica. Te quiero decir. Ok, vamos a ponerle Verónica con K. Ay, viene la locura de criar un bebé. Listo. A ver. Rasgos actuales. ¿Por qué me sale el biberón? ¿Por qué me sale el biberón de color celeste si es niña? Amante del frío. Uy, estoy desconectada de Ori. Y malvada. Más que no sé si es vampiro o si es bruja. Eso es un 50-50. Extravagante y amistosa. Sueño profundo. Si es vampiro, no le conviene tener el sueño profundo. Valiente y genio. Distraída y extravagante. ¿Odia estar al aire libre? Perspicaz. Sueño ligero y odia estar al aire libre. No puede ser. Ay, no. Virtuosa y extravagante. Sí. Sí. Ay, Dios mío. Va demasiado rápido. Ok. Esto. Esto confirma de que Estefan ganó la apuesta. Entonces. Creo que vamos a quitar esto. Porque no pretendo tener más niños de momento. O sea. Que cada pareja tenga un niño. Me parece bien. Ay. ¿Y qué es todo esto? ¿Humana? ¿Es bruja? ¡Es bruja! Verónica, bruja. Ok. No le hagan bullying a la gente de esa forma. Ok. No es vampira. No le atinaste. No le atinaste. Bueno. Ven. Ven, 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 ven. Ven y ponga a la niña aquí. Bueno, no. Vengan tú hasta aquí. Bueno, entonces tenemos a Verónica. Verónica es bruja. Porque como su mamá es bruja y su papá es vampiro. La genética de los Sims es así. 50 y 50. Es decir. Que si Verónica hubiera nacido niña. Este. Perdón. Hubiera nacido. Tenía el 50% de probabilidad de ser bruja. O tenía el 50% de probabilidad de ser vampiro. Así que aparentemente es bruja. Uy. Ay, le está tocando a su hija. Qué cool. Qué cool. Qué buen final para el día de hoy. Ah, por cierto. Vamos a estar haciendo una maratón de... Me voy a sentar como siempre. A hacer una maratón de grabar video tras video tras video tras video. Tras video para tener suficiente material y poder subirlo. Y eso significa que me van a estar viendo con la misma camiseta. Un buen rato. Pero no importa. No creo que les importe a ustedes tampoco. Lo que importa es el contenido del canal. Y no mi ropa. Así de que nada más. Espero que les haya gustado el video. Si es así. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y darle me gusta. Y suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau. 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 Chau.